Minuto 9, segundo tiempo, juega la rápido Gaby, le dice el negro Ibarra y la pelota viene para Saralegui. Barco, que le mete fantasía y potrero. Saralegui, puntinazo penal. No, Galván y Morales. Bueno, Barco lo saca para afuera O'Connor. Que se come el viandazo de Barco. Bueno, Barco podría pedirle disculpas porque todos nos dimos cuenta que fue sin querer. Y lo echan a Barco. Y lo echan a Barco, bueno. Mirá, por algo dije lo que dije. Noté una actitud no del todo fair play de Barco en esta situación. Que se va sin decir nada aparte. De alguna manera, Gonza, ahora igual la vamos a chequear y la vamos a ver. Si le pega el manotazo, inmadurez de Valentín. Yo creo que caliente porque no le cobraron el penal a Saralegui. Puede ser la lectura. En una jugada que había arrancado él. Puede ser la lectura, sí. Y bueno. Boca se queda con 10. Extraño en él. Un chico que más allá de ser un marcador lateral, con mucho poder ofensivo, con mucha idea ofensiva, no suele estar metido en este tipo de situaciones. Van los dos un poco a los manotazos, termina tirando el último manotazo Barco, que primero había hecho esta genialidad. Con el pase de taco para Saralegui entre las piernas de Siccioli. Y después de Saralegui, el que va... No, 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 no. Absolutamente nada. Muy bien en esta para Galván. La hace bien Saralegui. Entra al área. No, pero qué picardía haber desperdiciado esta chance porque ni siquiera lo toca. Y aquí los dos vienen un poco a los manotazos, pero tira ese cachetazo para atrás. En primera intención no me había parecido a propósito. Después ahora sí me doy cuenta de que tira un cachetazo para atrás. Fíjate que justamente Barco con el enojo, me parece que tenés razón Nacho, de haber pretendido que le cobraran penal, termina metiéndole un cachetazo.